Hola, mi nombre es Moisés, voluntario del Centro Calazán. Estoy como profesor de apoyo escolar de niños y jóvenes de primaria y secundaria. El propósito de este apoyo es impulsar al mejoramiento de sus estudios. ¿Y qué ofrecemos como apoyo escolar del Centro Calazán? Enseñanza y orientación en el área de Calazama. Esta es una experiencia que formará a niños, jóvenes y como mi persona para el mejoramiento de actitudes, ideas y pensamientos. Bueno, estos dos aulas son el espacio de enseñanza. Como se puede apreciar aquí, hay niños estudiando. Bueno, me despido como voluntario del Centro Calazán. Adiós. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!